Soy María García de Fleury. Ignacio de Loyola nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola en Aispeitia, España, en medio de una familia noble. A los 28 años Ignacio luchó contra las tropas francesas en Pamplona, España, y lo hirieron con una bala de cañón que le destrozó una pierna y dañó gravemente la otra. Tuvo que pasar una larga convalescencia. Ese tiempo cambió su vida y cambió al mundo para siempre. Leía libras sobre la vida de Cristo y los santos y decidió imitarlos. Una noche se le apareció la Virgen María con su hijo y desde entonces se propuso servir al Rey del Cielo. Copiaba pasajes de la vida de Cristo y la de los santos. Las palabras de Jesús las escribía en rojo, las de la Santísima Madre las escribía en azul. Apenas terminó su convalescencia en 1522 se fue en peregrinación al santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Hizo una confesión general de toda su vida, se consagró a la Virgen y se retiró a una cueva cerca de Manresa en la provincia de Barcelona, donde vivió y rezó durante 10 meses con gran austeridad. Allí fue donde elaboró sus ejercicios espirituales y meditó sobre los espíritus en su vida, los espíritus que conducen a Dios y los espíritus nacidos del diablo. Las meditaciones de los ejercicios espirituales tan famosos están divididos en cuatro semanas, empiezan desde la propia conversión hasta la transformación de la persona. En ese tiempo se ofreció enteramente a conformarse con la voluntad amorosa de su Creador y Señor y de ese entonces es la célebre oración que dice, toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti Señor te lo devuelvo, todo es tuyo, dispón conforme a tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Ignacio fue a Tierra Santa, estudió en las universidades de España y de París. En 1529 fundó una fraternidad piadosa que más tarde sería la compañía de Jesús. En 1537 se fue junto con los miembros de la fraternidad a Roma e Ignacio de Loyola fue ordenado sacerdote en el año 1538 y obtuvo el permiso del papa Pablo III quien le dio la confirmación oficial de la orden en 1540. La organización estructural de la compañía de Jesús tiene mucho que ver con la militar, aunque toda esa impronta está orientada al servicio de la difusión de la fe en Dios, que por aquel tiempo se encontraba muy en riesgo a causa de Martín Lutero. San Ignacio a los tres votos clásicos de pobreza, obediencia y castidad le agregó el de obediencia al papa, alineándose así a la autoridad y defensa del papa. Esto fue clave en la reconquista de la fe en la contrarreforma católica. Ignacio vivió sus últimos años en una pequeña habitación en Roma y desde allí gobernó la compañía de Jesús y fue testigo de su crecimiento, pues de sólo seis jesuitas al principio pasaron en 15 años a 10.000 jesuitas. El año de su fallecimiento eran tantos que era una alegría verlos todos juntos y estaban todos consagrados y pensando todos en dedicarse a Dios, porque con Dios siempre ganamos.